Tienes que estar en el mismo nivel con tu salud, con tus relaciones y con tus relaciones contigo mismo, de relación de pareja, relaciones familiares, con tu economía, obviamente es igual de importante. Siempre le digo a la gente que lo pongan en un mismo nivel. Siempre que le queremos dar mayor importancia a algún tema, lo vamos a poner en un pedestal y nos va a costar más trabajo llegar ahí, ¿no? Nos va a costar más trabajo obtenerlo. Entonces, bájalo exactamente al mismo nivel. Y cuando logramos estar en ese equilibrio en todos nuestros soportes, creo que podemos lograr estar en un estado de neutralidad, en un estado de calma, ser más felices. Ahora que mencionas el tema de la familia, yo siempre digo que eres tan fuerte como lo es tu familia. ¿Qué opinas de esto y qué nos puedes decir un poquito de la parte familiar también, Bernie? No, bueno, mi Cristo, de eso que acabas de tocar yo creo que es la parte fundamental de la vida. Yo desde chavo vi, como te dije, crecí con el elemento principal que puede tener la vida, el ser humano y el mundo, que es el amor. Y mi papá y mi mamá formaron una familia increíble en la cual el núcleo primordial de la sociedad para nosotros era la familia, ¿no? Entonces, yo a los emprendedores les platico, a los chavos y a cada vez que me sacan el tema familiar, yo lo que digo es la empresa más importante para mí es mi familia. Bueno, puedes estar arriba, abajo, en tema económico, en tema de emprendimientos, en tema de empresa, te puede ir bien, te puede ir mal, pero mientras tu familia sea lo principal, lo primordial y le dediques el tiempo y estés solvente, que tengamos salud, que tengamos unión, yo creo que eso es lo más importante. El que tu esposa tenga esa comunicación contigo de saber que, pues, lógicamente cuando te casas es de dos y se vuelve un mismo plan, un mismo equipo, un mismo camino, ¿no? Y ella tiene que saber, pues, si te está yendo mal, si te está yendo bien, porque no te está yendo mal a ti, le está yendo bien o mal a la familia, entonces, porque somos un equipo. Entonces, en ese aspecto, mi querido, mi querido Christopher, para mí la familia es lo más importante, gracias a Dios, desde los 14 años, con el ejemplo que tuve en casa, mi sueño principal no era tener una empresa, era formar una familia como la mía. Gracias a Dios a que me enfoqué, así como, así como te enfocas para crecer un negocio, para abrirlo, te tienes que enfocar para formar una gran familia, ¿no? Yo creo que la decisión más importante que puede tener un ser humano es con quien se casa, ¿no? Porque ese va a ser tu compañero o tu compañera de vida para toda la vida, porque, digo, nos casamos pensando que todo va a ser para toda la vida, ¿no? Hay muchas veces, pues, que hay fracturas y pueden pasar 10 mil cosas, pero, pues, así me casé yo, así lo veo yo, espero estar toda la vida con mi esposa René, que es maravillosa. De verdad, no sabes qué mujer, y le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino. Este, pero ese es el, ese es el tema, decirle a los chavos, así como vas a tomar una decisión de a qué te vas a dedicar, qué carrera vas a tomar, qué empresa vas a crear, lo más importante es con quién te vas a casar, si llegases a querer casarte. También hay gente que no se quiere casar y quiere estar solteros toda la vida, o que quiere cambiar de sexo, o que quiere, o que quiere ser padre, dedicarse a otro tipo de cosas, y es válido, súper válido. Yo te estoy platicando desde mí, desde lo que yo creí, desde lo que yo soñé, y desde lo que hoy tengo. Hoy tengo la mejor familia que puede tener un ser humano, porque para mí, mi familia, mi esposo y mis hijos son los mejores, ¿no? Yo les dedico tiempo, trato de enseñarles todos este tipo de temas del fracaso, platico con ellos, aunque mis hijos son chicos, yo les platico siempre, nos está yendo bien, oye, ahorita hay que apretar, nos está yendo un poquito mal, y todos nos subimos al mismo barco. Yo creo que es importantísimo la comunicación. De hecho, tengo una frase con mi esposa que dice, no existen parejas felices, existen personas felices que hacen pareja. Para mí es muy importante el que la pareja tenga una realización personal, porque si no te realizas personalmente como ser humano, te frustras, frustras tu camino, frustras tu existencia, cabrón, frustras tu existencia, y entonces el hombre crece, pero la mujer se estanca, o la mujer crece y el hombre se estanca. Y el chiste es ir en crecimiento constante los dos. Si ella tiene su tema de que le gusta la lectura, y tiene una página de escape de letras, se tiene que dedicar al mil a eso, porque al estar feliz ella, me va a hacer feliz a mí. Si yo tengo el tema de emprendimiento, y la chine de repente fracaso, y le digo, oye, ayúdame, estoy en esto, y si me echa la mano, entonces yo voy a ir en crecimiento, y entonces yo voy a sentir un gran apoyo en ella, ¿no? Y eso es lo que vas a permear en los hijos, Christopher, porque a los hijos se les educa con el ejemplo, no con palabras, ¿no? Entonces, el que vean que los papás se llevan bien, que son equipo, que están en constante movimiento, que cuando nos va mal todos nos ponemos a comer frijoles, y que si nos va bien, bueno, pues ya hay taquitos de carne. Ah, qué chingón. Y ven, y nos sumamos todos al proyecto, al mejor proyecto y único que es la familia. Entonces, yo creo que de ahí se van a venir a desenvolver cosas increíbles, que es precisamente el formar una familia con amor, el que los hijos tengan un ejemplo de lucha, de perseverancia, de que quieran salir adelante, de encontrar su don, de que les mueve. Y yo creo que René y yo lo estamos haciendo por ese lado, y con todas las altas y bajas, porque nuestra vida realmente ha sido una montaña rusa. Creo que esa montaña rusa, yo la veo así. Creo que Dios nos las ha puesto en nuestro camino y este tipo de adversidades nos las pone, porque Dios nos está preparando para lo grande, mi Cristo. O sea, yo así lo veo. Yo creo que las herramientas más importantes hoy, en este mundo, en donde todo es volátil, donde todo está en un tema digitalizado y en el tema de inmediatez, y de que ya no se disfruta el día a día, es hay que ser resilientes, que si las cosas te pasan las tienes que convertir en positivo y ver de qué forma esa adversidad la vas a convertir a un aprendizaje muy profundo, pero que te lleve a algo muy positivo. El tema de la inteligencia emocional, que lo platicamos la otra vez, mi Cristo, y que es sumamente importante, o sea, cómo los niños hoy, y de verdad las escuelas, deberían de tener una clase, una materia de inteligencia emocional, porque hoy los niños ya no saben decidir, o más bien tienen una presión emocional que deciden con el ego, que deciden con el ego, y que deciden muy rápido y con esta explosión de mecha corta, ¿no? O sea, cuando realmente las decisiones las debemos de tomar cuando estamos fríos, debemos conocernos, debemos conocernos y autoevaluarnos de saber cómo somos y de si lo mejor es tomar una decisión instantánea o mejor dejar enfriar y ya luego tomar esa decisión. Te lo digo desde que en el matrimonio, cuando te vuelves uno y son dos, tú tienes que analizar a tu pareja qué le molesta, qué no le molesta, si es mecha corta, si es mecha larga, ¿por qué? Porque tienes que respetar esa personalidad.